Creo que moriría, chiquillo mío, sin tu querer. Y solo con la idea de que me has olvidado. Besando tu retrato, sobre la almohada me echó a llorar. Noches de espectáculo con Carlos Carlin. Tenemos una sorpresa, además, pensada para ustedes, por supuesto, para Los Kipus, porque va a estar con nosotros la primera voz de Los Kipus. Cuéntanos de ella. Ah, de Carmen Montoro, ha sido la primera cantante de Los Kipus y hoy día va a estar aquí, cantando con nosotros los primeros temas. Vamos a recordar el año 59, 60, 61, las primeras canciones de Los Kipus. Carmen Montoro, primera voz de Los Kipus, va a estar hoy con nosotros aquí en el escenario y vamos a escucharla cantar. Yo los invito a que pasen al escenario porque aplaudimos fuerte a Carmen Montoro, primera voz de Los Kipus. Amorcito, tengo una pena que me aconcoja de tal manera que me nacerá. Amorcito, te quiero tanto, quiero verte, siento la muerte en el corazón. Quiero verte, amorcito, amorcito, en el corazón. Amorcito, pienso durante el día en ti, de noche no sé dormir. Creo que moriría, chiquillo mío, sin tu querer. Y solo con la idea de que me has olvidado. Besando tu retrato, sobre la almohada, me he hecho a llorar. Besando tu retrato, sobre la almohada, me he hecho a llorar. Amorcito, te quiero tanto, quiero verte, siento la muerte en el corazón. Y quiero verte, amorcito, amorcito, en el corazón. A ver. Ay, amorcito. ¿Qué haría sin ti, amorcito? Amorcito. Ay, amorcito, amorcito, nenera. Me he hecho a llorar. Pienso durante el día en ti, de noche no sé dormir. Creo que moriría, chiquillo mío, sin tu querer. Y solo con la idea de que me has olvidado. Besando tu retrato, sobre la almohada, me he hecho a llorar. Besando tu retrato sobre la almohada me echo a llorar Amorcito, te quiero tanto Quiero verte, siento la muerte en el corazón Quiero verte, amorcito, siento la muerte en el corazón Amorcito Noches de espectáculo con Carlos Carlin